Yo bendeciré a aquellos que te bendigan, pero maldeciré a cualquiera que te maldiga, y por ti todas las tribus de la tierra serán bendecidas. Segmento de Nanduras Hebrea Apellido Sanabria, relación en hebreo, gran asombro del profeta del pacto, judío sefardita y eskenashi, prefi y sufibo, sa, shama, gran asombro, na, nevim, profeta, briya, brit, pacto, su origen, Portugal, España y Alemania. Este es un apellido de la tribu de Asher, su escudo compuesto por un campo de azur en aspa de oro acompañada de cuatro flores de lis de plata, una en cada hueco, bordura de azur con ocho crecientes de plata. Otra relación, gran asombro del profeta del pacto, aclamado como un profeta, cera de reyes. Apellido Mía, relación en hebreo, el templo de Yahweh, judío sefardita, refí y sufijo, Mi, Mikdash, templo, ya, yot, ya, Yahweh. Su origen, Zaragoza, Malaga, Aragón, Sevilla y España. Este es un apellido de la tribu de Levín. Su escudo, compuesto por un campo de gules, un león rapante de oro, con ruedas de carro del mismo metal, con una cinta en dorado, dos estrellas de seis puntas y bordura hakeleadas. Otra relación, el templo de Yahweh. Ese templo será para Yahweh construir el templo de Yahweh. Apellido Jalí, relación en hebreo, la vida en abundancia, judío sefardita y askenashi. Refí y sufijo, Ha, Jaba, vida, Lil, Lile, abundancia. Su origen, España, Holanda, Grecia y Francia. Este es un apellido de la tribu de Yahudá. Su escudo, compuesto por un campo de oro, con doce leones, gordura de plata y azul, con corona en la parte alta y dos torres a cada lado. Otra relación, la vida en abundancia, hombre de vida y bendición, la vida tiene bendición. Término de la palabra Galil o Galilea. Apellido Naranjo, relación en hebreo, placentera piedad en este día. Judío sefardita, prefí y sufijo, Na, Naim, placentero. Nan, rajen, piedad. Jo, yon, día. Su origen, Madrid, Cadiz, Andalusia, en España. Este es un apellido de la tribu de Yahudá. Su escudo, compuesto por un campo de oro, un naranjo de sinoplo, frutado de gures con dos leones de azura empinados a un tronco. Otra relación, placentera piedad en este día. La piedad placentera en mi día, el árbol de mi naranjo. Apellido al faro, relación en hebreo, el regreso de la abertura. Judío sefardita, prefí y sufijo, al, alía, regreso. Faro, fares, abertura, repartir. Su origen, Aragón, Rioja, Castilla, Andalusia, en España. Este es un apellido de la tribu de Menaché. Su escudo, compuesto por un campo de oro, dos palos de sinoplo, con bordura de plata y un faro en el centro. Otra relación, el regreso de la abertura. Este es mi regreso, el regreso de la doncella. Él levantará bandera para los cohen, congregará a los perdidos de Israel y juntará a los esparcidos de Yehudá, de las cuatro esquinas de la tierra. Segmento Landuras Hebrea